La canasta básica para esta semana tuvo un aumento de al menos 24 córdobas, en la que dos productos subieron de costo, entre ellos el queso que ahora se cotiza nuevamente en 100 córdobas y otros que mantienen su costo pero siguen estando caro, afirma Marvin Pomares, director del Instituto de Defensa al Consumidor. Tienes el queso, el aceite, el frijol, el pollo y la carne de re, estás hablando de 6 productos que se consumen a diario, por ejemplo el arroz se mantiene en 18 córdobas, el frijol en 33 córdobas demasiado caro, el azúcar en 13 córdobas con 50 centavos, el aceite 55 córdobas estamos hablando de litro chorreado, el que se mide. En el caso del queso pasó de 94 a 100 córdobas la libra, estamos hablando del mercado oriental, lógicamente que si usted ya va a una pulpería y ya lo va a encontrar a 120, 125 córdobas una libra de queso, es una barbaridad, digamos lo que ha venido aumentando el queso y eso que ya estamos o prácticamente ya entramos al invierno. Asegura que el aumento de los costos a productos que integran la canasta se debe al libre mercado que hay. Lo que pasa es que no hay regulación de los productos porque estamos en un libre mercado, en oferta y demanda nada más, ¿me entiendes? Pero el problema es que aquí los comerciantes por lo general aquí si un producto tiende a bajar ellos no lo bajan, lo que ellos hacen es mantener el precio nada más y no bajan pues aunque la producción sea bastante. Noticias 12, Darlene Tellez.